... Esta jornada está organizada para productores que están trabajando con el tema de porcinos. Son productores muy pequeños, que tienen poca cantidad de madres. Esta zona en últimos tiempos está en creciente aumento en lo que es la producción porcina... ...a nivel de producción de algo familiar, de autoconsumo y venta de lo que es excedente. Ellos están comprendiendo que el primero para lograr eficiencia en lo que es producción porcina... ...hay que conocer un poco más y dejar de lado lo antiguo... ...que era producir lo que es lechones en forma de campo suelto con poco conocimiento en alimentación. Eso es lo que se va a tratar de mejorar en esta charla. Uno de los temas a abordar es el tema de los distintos sistemas de crianza. Sobre todo queremos hacer hincapié en lo que hace a las parideras... ...la protección que es importante que tengan los lechones cuando recién nacen... ...ya que en muchos casos hay mortandad al poquito de los poquitos días de nacer... ...y por falta por ahí de pequeñas infraestructuras que se necesitan en las parideras. Hace tres años que estamos trabajando dando charlas en otras partes... ...y bueno, generamos este año por iniciativa un proyecto de extensión... ...para poder vincular los alumnos de los módulos productivos, la facultad... ...o sea, el trabajo de docencia e investigación y a través de la extensión... ...para poder brindar la herramienta a los productores para que tengan capacidad... ...de bajar costos, aumentar producción desde ese punto de vista. Y bueno, es un poco un intercambio de conocimientos. Ellos aportan, digamos, manifiestan la forma de ellos de trabajar... ...y uno, bueno, lo que va a aportar es justamente, como decía Moisés Federico... ...de tratar de mejorar esos índices productivos. Pero a su vez también un intercambio social, diríamos. O sea, para muchos productores vemos que el 90% de los productores son pequeños y medianos. Entonces, nosotros hicimos esa evaluación y tratamos de que justo esa pequeña y mediana escala... ...sea favorecida por este tipo de herramientas que no están al alcance de todo. Entonces, por ahí es interesante este tipo de actividades que les sirven a los productores... ...nos sirven a nosotros fundamentalmente para poder generar a futuro otro tipo de herramientas... ...que a ellos también les sirvan más adelante. El consumo clásico era lechón, como decís vos, y lechón, no otra cosa, para la fiesta. En cambio ahora, durante todo el año se come cerdo. O sea que eso marca, digamos, la tendencia de que la gente, nosotros estamos comiendo cada vez más cerdo. Entonces se ve, evidentemente, que la gente ya ha cambiado un poco la percepción... ...de lo que es la carne de cerdo y a su vez ha impulsado a que nuevos productores se metan en el sector. Ellos están produciendo de la forma más económica posible para que un poco les cierren los números, ¿no es cierto? En la medida en que ellos puedan crecer en cuanto a cantidad de madres y en una pequeña escala... ...seguramente van a ir incorporando la tecnología que acá los técnicos y los especialistas le van a ofrecer en el día de hoy. Y a nosotros los chanchos eran chanchos. Claro, eran chanchos. Después empezamos a leer, a mirar, a escuchar. Y ahí mejoramos un poquito. Y es lo que nos dio de comer todo este tiempo. Y ahora este año sí, ya le digo, estuve un poco flaco, pero es por el cambio nomás. Porque cuesta mucho hacer una madre. Y tenés que tener dos padrillos a lo mejor para sacar una madre. Por las cruces. Claro. Y ahí se te encarece todo. Porque si a veces te cuesta mantener una madre, imagínese dos padrillos. Ajá. Y agrandarse por ahí más antes. Ahora está todo un poco más encarrilado. Pero cuando yo empecé hace 10 años atrás acá no había nada. Eso es más importante. Yo tenía una espiga más ahí y un chanchito a este lado. Cuando empecé. Y ahora tengo un técnico. 12 productores más que están en el grupo. Y cualquier cantidad de gente como usted que se puede llamar, preguntar o concertar una reunión, una charla y te vas actualizando.